¡Hey! ¡Qué pasa Smashers! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Y en esta ocasión volveremos a hablar de juguetes. Pero no se emocionen, no van a salir de aquí con ideas de compras. Más bien mi tarea de hoy es advertirles sobre los millones de juguetes que cada año se retiran del mercado porque son demasiado arriesgados. Así que alisten unos guantes y ármense de valentía. Porque hoy, en RUNSMASHERS, 10 juguetes para niños más peligrosos del mundo. Laboratorio de energía atómica Gilbert. Un hombre llamado Alfred Carton Gilbert se dio cuenta que muchos pequeños amaban jugar a ser científicos o magos y empezó a producir juguetes que dejaban acercar a los niños a las profesiones que les gustaban. Y tal vez piensen que es obvio que incluir un combustible para reactores nucleares en el juguete de un niño no es una idea especialmente buena. Pero aparentemente eso nunca les pasó por la cabeza a los creadores del laboratorio de energía atómica de Gilbert. Hace ya 70 años, este juego se vendió como el conjunto educativo más elaborado jamás producido. Y sí, incluyeron algunos de los materiales reales que se usarían en una planta nuclear, entre ellos uranio. Un metal altamente tóxico incluso en pequeñas cantidades. Para empeorar la negligencia de esta empresa, también incluían en la caja un formulario de pedido por si los niños querían obtener más. Este kit iba demasiado lejos, así que fueron retirados del mercado y prohibidos. Aunque casi legal, también era el precio para aquella época. 50 dólares el kit, unos 480 dólares actuales. Con eso te armas una PC. La pistola mágica Austin En la década de 1950, cuando las pistolas de aire comprimido no se consideraban particularmente peligrosas, se necesitaba algo especial para que una pistola se destacara. La Austin Magic Pistol logró hacer eso con su combustión a gasolina que disparaba una bola de plástico a la espectacular distancia de 21 metros o más. Y aunque sí, eso de usar un combustible suena a quemaduras terribles en los niños. La verdad es que ese solo era uno de los componentes y el menos peligroso. Según sus fabricantes, las bolas eran disparadas gracias a una mezcla de cristales mágicos y agua que se cargaba en la parte posterior de la pistola. Pero esos cristales mágicos eran carburo de calcio, un compuesto que al entrar en contacto con agua formó un gas extremadamente inflamable. Esta reacción provocaba una violenta explosión a escasos centímetros de las manos y la cara del niño que disparaba. La reacción era tan potente y peligrosa que apenas unas gotas de saliva podían desencadenar el desastre. DARDOS PARA CESPEDE Los también llamados Yards resultaron tan peligrosos que finalmente fueron prohibidos. No hace falta mucha imaginación para ver por qué los dardos de acero pueden ser un juguete peligroso. Sin embargo, fueron muy populares en la década de 1980, debido a que tenían puntas de metal que aseguraban que se quedarían en el suelo donde aterrizaran. En términos ideales, podrían ser un juguete para cualquier edad. Los inconvenientes vienen si se ponen a pensar en quién tiene buena puntería y quién no. Pues con suerte, los dardos caían en un ar objetivo colocado en el suelo y perforaba el césped. Al final, la compañía fabricante se dio cuenta de su error de la peor manera. Los así que finalmente fueron responsables del deceso de tres niños. Y la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de los Estados Unidos prohibió el juguete y recomendó la destrucción de los kits existentes. MINI HAMACAS Lo primero que se me vino a la mente cuando pensé en este producto es que no me parecía un juego divertido para un niño. Obviamente, a todos nos gusta descansar y mecernos mientras nos da algo de brisa en las vacaciones. Pero no encontraba el objetivo del juguete, y mucho menos sus peligros. El gran inconveniente de estas mini hamacas fue su diseño. No tenía barras esparcidoras para mantenerlas abiertas, lo que resultaba en un desorden retorcido. Y si bien en un principio se podía pensar que las personas que viven en la costa podían dominar el arte de bajarse de estas hamacas, la verdad es que el diseño era mucho más cercano al de las redes que se usan como una trampa en las películas. Y sí, alguien decidió comercializarlos como hamacas para niños, sabiendo que se corría el riesgo de estrangulamiento cada vez que un niño intentaba entrar o salir. Trágicamente, después de que al menos 12 niños perdieran la vida, diferentes fabricantes finalmente tuvieron que retirar más de 3 millones de mini hamacas. MUÑECA SNACK TIME CABBGE PATCH Eran los maravillosos años 90, y salieron al mercado las muñecas más pedidas por las niñas con una innovación que todas querían. Podían ser alimentadas de verdad, ya que tenían un mecanismo que era capaz de hacerlas masticar la comida que se incluía en la caja. Obviamente fueron un éxito total. Las Cabbage Patch hasta provocaron peleas en los grandes almacenes y generaron miles de millones de dólares en ventas. Sin embargo, la edición SNACK TIME trajo algo más que dinero. Sus mandíbulas mecánicas intentaron morder a los niños curiosos y desafortunados. Dijeron que estaban embrujadas, pero la verdad es que el mecanismo del SNACK TIME era un rodillo unidireccional a batería sin interruptor de apagado. Así que mientras se suponía que debía ser activado por los bocadillos que lo acompañaban, las pequeñas también intentaban meter la punta de sus dedos, o el cabello de sus amiguitas, y después no podían sacarlos. Las muñecas finalmente fueron retiradas de los estantes. Claro, después de la temporada navideña. JUEGO DE CARTAS HANNA MONTANA POPSTAR Espero que no haya muchos fanáticos de este personaje de televisión con este juego de cartas, porque aunque yo no confiaría mucho en el nivel innovador o divertido de ninguno de los productos de la franquicia, la verdad es que ese es el menor de los contras de estas tarjetas. Las pruebas de laboratorio revelaron que el juego de cartas HANNA MONTANA POPSTAR contenía 75 veces el nivel de plomo permitido en un juguete. Y sí, el plomo es la segunda toxina doméstica más mortal que existe. Lo espeluznante es que HANNA MONTANA no fue la única sensación tóxica en 2007. Un estudio encontró que casi la mitad de todos los juguetes en los estantes contenían altos niveles de plomo y arsénico o cadmio tóxico. A finales de ese año se habían retirado del mercado 6 millones de juguetes por niveles excesivos de plomo. Pero HANNA MONTANA se quedó en los estantes, porque el plomo se encontraba en su vinilo, no en la pintura, y por lo tanto a pesar de ser veneno no estaba cubierto por las regulaciones. BOTES INFLABLES PARA BEBÉS Se suponía que los diversos botes inflables para bebés de Aqualature era una forma divertida para que un bebé o un niño pequeño flotara en una piscina. Sin embargo, todo resultó en un escenario de pesadilla. Los padres colocaban a los niños en los botes inflables para mantenerlos a salvo, y al mismo tiempo los veían desaparecer en el agua. El problema era que las correas de las piernas de los barcos eran propensas a romperse, lo que hacía que el bebé en cuestión de minutos se deslizara y cayera al agua. El fabricante Aqualature recibió una docena de reportes de niños accidentados, lo que provocó un retiro en el 2001. Pero la compañía continuó produciendo flotadores defectuosos hasta el 2009, cuando 4 millones de los juguetes fueron sacados del mercado después de que más de 30 bebé se ahogaran. Resultó que Aqualature había estado al tanto del problema durante al menos 6 años, pero no hicieron nada. Finalmente, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor multó a la empresa con 650 mil dólares por no revelar el defecto del producto. Magnetics Son un conjunto de piezas de plástico con puntas magnéticas que se pueden usar para hacer enormes construcciones, después romperse y volver a empezar. Si se preguntan por qué rayos esto podría ser un juego dañino, lo que sucede es que cuando se desbarata, derrama pequeños y poderosos imanes que desafortunadamente son tragados por niños curiosos. A diferencia de la mayoría de los objetos pequeños que se ingieren, los imanes no atraviesan el sistema digestivo. En cambio, se conectan entre sí a través de las paredes de los tejidos, a veces formando grandes masas que retuercen los intestinos. El resultado puede ser fatal en cuestión de horas. Finalmente, los Magnetics fueron retirados del mercado en 2006, después de que se confirmara que el año anterior había fallecido Kenny Sweet de 22 meses de edad, con 9 imanes dentro de sus intestinos, y al menos 34 niños más resultaron heridos. Igual tienen que tener mucho cuidado, porque Megablocks renombró el juguete a Magnetics en 2008, y todavía está en tiendas. Aquadots Este era uno de los juguetes más populares de 2007. Pero para los que no se acuerdan, eran unas cuentas pequeñas y coloridas que podían organizarse en diferentes diseños, y con agua se activaba un pegamento en el revestimiento de las cuentas que las fusionaba. Lo que se veía como bastante inocente, casi de inmediato trajo llamadas de emergencia con informes de niños que vomitaban y entraban en coma después de tragar las perlas. Tras las investigaciones, los científicos descubrieron algo terrible. El pegamento contenía sustancias químicas que se metabolizaban en GHB, y bueno, serían el sueño de un maleante. Es una sustancia líquida incólora que provoca la pérdida de conciencia, y con la que atacan sexualmente a miles de personas en fiestas y citas. Los fabricantes de juguetes Spin Master con sede en Canadá y Australia culparon a los subcontratistas chinos, antes de finalmente acordar retirar los 4.2 millones de kits de Aquadots del mercado. CSI Toma de Huellas Basado en el exitoso programa de CSI Crime Scene Investigation, era uno de los juguetes más pedidos cuando salió al mercado. Permitía a los niños buscar huellas dactilares con un polvo y cepillos especiales. En esencia, sería un juego muy divertido con el que se podría incluir a toda la familia, y correr por la casa descubriendo quién se comió los últimos panes del alacena. No obstante, para quienes lo compraron, no fue tan entretenido. El polvo de toma de huellas estaba contaminado con asbesto, y tenía un porcentaje lo suficientemente alto como para provocar intoxicación y cáncer de pulmón. La alarma sonó en noviembre de 2007, pero el fabricante del juguete, CBS Consumer Products, decidió dejarlo en los estantes porque era temporada navideña. En fin, resultaron siendo una corporación solo interesada en ventas. Y solo después de una acción civil en el año 2010, el producto salió definitivamente del mercado. Y bueno, Smashers, acá están los ganadores de los saludos. Quienes fueron escogidos aleatoriamente solo tuvieron que responder correctamente al acertijo de quién recogió fondos para renovar el actual letrero de Hollywood. Entonces, sin más preámbulo, un saludo a María Alejandra Triana, Mateo Barrera Aguirre, también a Luz Marina Rojas Guillem, Sebastián Ramírez y por último a Leonel Kevin Hoyos. No olviden igualmente, si quieren ser los próximos, solo tienen que ver mis videos. Estar atentos a los datos curiosos y responder a los acertijos correctamente. Así que les deseo suerte. Y bien, Smashers, un nuevo video llega a su fin. Y con este, una vez más compruebo que las jugueterías son corporaciones malvadas. Déjenme saber en los comentarios cuál de los juguetes les pareció peor. Les dejo, por supuesto, otros dos geniales videos que pueden pasar a ver ya mismo. Y recuerden dejar su like, compartir el video, suscribirse y darle un buen golpe a esa campanita para que no se pierdan de ningún nuevo video. Gracias. 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 Gracias.